¿Qué tal mis queridos amigos? Y hoy con el Latin Dutch nos vamos a Argentina. Y así es, hoy haremos un chimichurri. Y según escucho de mis queridos amigos argentinos, el simple chimichurri tiende a generar un debate cada vez que hacen un asado. Y nuestros ingredientes de hoy son muy simples. Comenzamos con un par de manojos de perejil. Y hoy estoy utilizando el rizal. Dos tistes de ajo. Una cucharadita de orígano. Y hoy estoy usando el deshidratado, pero como siempre el fresco le va mejor. Un chilito Madame Janet o habanero. A mí me gusta bien picante. Pero puedes omitir o usar uno más suave. Sal al gusto. Entre una y dos tazas de aceite de oliva. Y mientras uses uno de mejor calidad, pues mejor para esta receta. Un cuarto de taza a media taza de vinagre de dino tinto o vinagre de manzana. Cualquiera de los dos le iría bien. Así que de allí nos vamos directo a nuestra tabla de trabajo. Y vamos a usar un procesador de alimentos tamaño pequeño. O una picadora mini. Y ya aquí tenemos nuestro perejil lavado. Y hemos retirado, como siempre, los tallos. Para evitar así la fibrosidad que ellos traen. Comienzo por agregar el vinagre dentro de mi procesador de alimentos. Y así tengo algo de líquido para ayudar a licuar cuando comencemos. Luego voy a rebanar los dientes de ajo. Y no es que el procesador no los pueda manejar, pero a veces pueden quedar unos trozos grandes que le pueden hacer un poco agresivo. En otras palabras, no quiero que nadie se consiga un pedazo de ajo entero mientras se come ese chimichurri. Y luego, al terminar de cortarlo, lo llevamos también al envase. Después de esto, hago exactamente lo mismo con el chile. Y en este caso, como les dije antes, estoy utilizando uno bien picante porque a mí me gusta. Me gusta el sabor y me gusta la intensidad que aporta. Pero adapta esta receta aquí a tu gusto. Y al igual que con el ajo, al terminar de cortarlo, al envase. Ah, y algo más. Fíjate también que retiré las semillas y las venas del chile, que pueden hacerlo demasiado agresivo. De aquí nos vamos al perejil. Y voy a tratar de empacar todo el que pueda dentro de mi recipiente. Sin embargo, si tengo que dividir mi proceso en dos partes, no hay ningún problema. Y aunque trato de llenarlo al máximo, al mismo tiempo también tengo cuidado de no ahogar mi procesador. Y agrego el orégano. Y como te comenté, estoy usando el deshidratado. Pero si tienes fresco, este le aportará la frescura que traen las hierbas aromáticas. Así que siempre le iría mejor. Luego agrego la sal. Yo uso una cucharadita, pero la cantidad te la dejo a tu gusto. Y de allí agrego la primera taza de aceite de oliva. ¿Y cómo sabemos si necesitamos más? Pues a medida que vamos mezclando, vamos viendo la textura. Y allí vamos ajustando. Cubrimos y a mezclar con el procesador hasta obtener una textura fina. Sin embargo, pienso que ese nivel de textura y de triturado es cuestión de gustos también. Si notas que se torna blanco, no es ningún problema. Es la emulsión que sucede con el vinagre y el aceite. Pero luego de reposar un poco, ya verás que va a volver a ese color brillante que estamos buscando. Y en este punto verificamos la sal, aceite y ajustamos. Agregamos el perejil restante y volvemos a mezclar. Y esta es mi versión del chimichurri. Pero sé que hay quienes le ponen laurel, hay quienes le ponen cilantro y hay hasta quienes le ponen tomate. Y bueno, a veces ya casi teniendo un pebre. Cuéntame en los comentarios cuál es la forma más típica que lo hacen de donde tú eres. Y así ves cómo queda luego de haber reposado ya unos minutos. Y esta cantidad me alcanza para el asado que tenemos hoy, una generosa porción. Y además me alcanza para guardarlo en el refrigerador o nevera. Y de verdad no he investigado mucho cuánto tiempo puede durar. Pero entiendo que si lo almacenas bien y herméticamente puede mantenerse hasta 3 meses. Sin embargo, sigue los lineamientos de salud de tu localidad para almacenar correctamente. Y con eso queridos amigos, concluimos esta súper fácil receta. Espero les haya gustado y gracias por seguir nuestro canal Latin Dutch.